El presunto violador de kinder Marcelino de Champagnat, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ramón N., fue detenido por un solo caso de abuso sexual, de los 37 que fueron denunciados. El caso Ramón N. se reintegró a la carpeta de investigación por una de los menores, así lo dio a conocer que Andrea Lizárraga, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, y trata de personas de la Procuraduría General de la República, PGR, en una entrevista para Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Tomarán declaración de 10 menores más. Asimismo destacó que hoy se tomará la declaración de 10 menores más, y se les realizará exámenes físicos y psicológicos. Elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Policía Federal, PF, aprendieron este viernes en el municipio de Catepec, Estado de México, a Ramón M., por su probable responsabilidad en el delito de pederastia. Tras justificar la probable existencia de datos que permiten establecer que el capturado cometió un hecho que la ley señala como delito, en agravio de un menor de tres años de edad, en el interior de un jardín de niños, el agente del Ministerio Público obtuvo el mandamiento de aprehensión de un juez de control del Centro de Justicia Federal, con sede en Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México. Presunto violador permanecerá en Reclusorio Sur hasta que resuelva su situación jurídica. Por ello, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal, encabezados por el Fiscal de la Federación, y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México, cumplieron el mandato de captura la mañana de este viernes. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de un juez de control para que en audiencia inicial se resuelva su situación jurídica. Asimismo, precisó que se contó con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México en la investigación que la PGR continúa para determinar la probable responsabilidad que corresponda al detenido, y barra o a otras personas en este y otros casos. ¡Suscríbete al canal!